Bueno, eh, no, esto no era. Opción de error, eh, Impreo Galáctico. Vamos a ver si lo usamos a este último planeta. Para tenerlo listo, o casi listo, cuando salga el EISO4. Bien, vamos a ver. Teníamos lo de investigar zonas de sondeo, que lo tengo casi listo. Esto me permitiría acabar del mapa, pero no quiero todavía. Luego, lo de las bienes de olvidados, que me va a costar porque ni siquiera encontré una de las dos. Y luego derrotar a los comandantes, que todavía es posible. ¿Tú son los restantes? Dos, pues más tarde. Muy bien. Vale, un momento. Vale, listo. Tregua, no quiero. A ti te daría que sé. Sí. Vale. Bien. Ok, tú estabas yendo ahí arriba porque quería hacer una nueva base. Si no recuerdo mal. Y luego explorar eso para completar entre los olvidados. Vale. Tú estabas yendo, creo que atacar directamente. Limpiar eso y atacar. Bueno, está fuerte. Debería poder. Luego este es el colonizador. Tiene mucho que andar de la vía. Podría hablar con estos para que me lo dejen ya. De paso que voy para allá. No vale. Ah, vale. Estabas yendo ahí para eso. Vale, pues entiendes tú a donde estabas yendo. Tengo esto sin investigar. ¿Y por qué ya completar 5% de esto? Pues nada. Pues nada, nada. Igual deberías mantener lo social y empezar a hacer los militares. Porque el social ya poco más puede investigar. Vamos a ver. Alguna más tiene. Vale, tú tienes ese ahí. Pues supongo que iba a ser residencia. Bien, por eso espera. Aquí no hay nada más que hacer. Ok. Todo está. Están todos bastante difíciles, ¿no? Ah, no. Pero ya de éxito de 90. Vale. Podemos salir debilitando a esto. No, no. Ope. Va, tiene un huevo. Por la novedad. Uy, ay, cosmita. ¿Dónde termina de hablar? ¿Esto es verdad? Ok Filtro de investigación que ya coló Y listo. Vale, estaría genial poder cambiar simultáneas porque la verdad agilizaría un poco el paso de turno Pero ahora, ya es tarde. Ya se cambia, eso no se puede hacer en multijugador Y por uno. Pero debería poder hacerse Ahí estamos Vale, ahí pillo eso Y luego la cosa es Esto está pillado Amazonas está pillado Silicon está pillado Bueno, pero seguramente no está pillado Claro, pues nada, a su ritmo Me merece la pena pegarlas Pienso que sí, realmente Un minuto más de experiencia Bueno, vamos a ver esto sí acá Listo Listo El colonizador que sigue yendo Sigue poneros cerca Unas rayas Sigue poneros cerca, correcto Y hasta que no quede Ella es hora, hay de valiente Vale Olas Pienso que siga La parte de la parte de la parte de la parte de la parte que se trata El colonizador que sigue también Y ahora Listo Hacemos Hemos Hemos Estoy pensando Tendré algún aliado Vale, contigo me puedo Contigo No parece Tampoco parece Estaba comprobando si a lo mejor no estaba viendo las bases de los otros por tener la solaneada Pero pinta que no, no es el caso Así que nada Muy bien Todo correcto, pasar turno Son estos tras, ¿eh? Sí Igual debería No, están todos bien con compactos a saco Vale, vale No la quería obligar Oh, tenía esto Bueno No me di cuenta Con los que pasa Va a ser que no No quiero tener problemas para expandir más Así que Destruirla No, tampoco me interesa Me interesa Si no es como que estoy Ahí hay olvidados ¿Por qué? Estos ponen neutral Ah, y aquí hay olvidados Ajá Me viene bien Me viene bien Vamos a ver y 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 3 y y y y y y y y pues y y y y y y y y y de investigación y el generador de grietas y bueno esto está guay este está guay vale y de vida me tengo y 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 vale pues repetimos uno de estos uno de estos uno de estos uno de estos así que lo puse caro vale voy a esperar de momento porque me estoy quedando sin cosmita y tampoco esperan de ir al loco vale quien está sin nada vale hay alguno no están todos a tope es que ya no sé muy bien ah vale lo que sí puedo hacer es este vale y el patrón que es compra llenas de facción vale sin más vale tú estabas compartiendo correcto puedes hacer eso por hacer algo que tampoco va a aportar nada esto ya sí que aporta más vamos a ponerte a este no sé con el 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 ¡Vale! ¿Esto está libre? No... Vale, ya lo limpiaré Correcto No te voy a dar nada Muy bien Los biólogos han encontrado el cadáver de una biomanta en las tripas de la criatura Los bioregistros de la Amazona cumplieron con su función de forma admirable, grabando incluso la digestión de la criatura desde el interior La bestia era parte de una exhibición sobre el progreso de las Amazonas. Los biólogos creen que su cuidadora le suministró estimulantes musculares para demostrar su superioridad, cosa que hizo devolándola y escapando Sin la alimentación rigurosa La de los creadores El animal se ha debilitado hasta en morir Los bioregistros contienen muchos secretos de malabar Los bioregistros de la Amazona 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 Vale, ya está. Esto que sigue moviéndose poquísimo. Esto que se enfrenta ya a un combate bastante tocho. Esto tiene milicia. No por mostrar el salado. Bueno, voy a dejar que se desgaste. Y ahora tenemos esto completado. He tenido una condición de victoria. Pero tampoco me ha salido para aceptar nada. Qué extraño. Y de vuelta el revir molaba. Que daba muchísima experiencia. Porque aquí pone por paso 100. O sea, mil. Y aquí pone 600. Me timan. Igual que no en la condición de victoria. Arriesgada. Pero yo puedo. Confío en el combate automático. Uh, confío demasiado. Vale. Como voy con presa tampoco voy a hacer manualmente esa batalla. No era fácil. Y no hay necesidad de complicarse la vida. Ahí está. Voy a seguir jugando. Gracias. Un protocolo de resolución. Bien. A ver. A ver la otra. Que me falta. Es de ahí. Ah. Mmm, lo voy a dejar. ahora voy a moverlo con cuidado vale, ya se va por ahí voy a moverlo 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 ah, cuando me pone lo de condición de victoria y lo voy a seguir jugando bueno, esto de aquí sigue saliendo no sé por qué no me salen aquí las demás me parece una pena pero tampoco tiene mayor problema no se puede no se puede fichar más misiones nada nada más por ahí dos ubicaciones es porque no me sale para hacer la tercera tiene casi 4.000 de potencias que no debería tener problema no debería tener problema esto que se cae si realmente estoy pensando bueno, es que tengo el genset completo aquí así que yo creo que este grupo con el héroe y luego un grupo más para hacer el trío quedaría todo bastante redondito ¿dónde está el bestia? aquí y luego sería uno de estos un valor esto ya ¿qué es este? Y esto es aliado, ¿no? Sí. Que me ha pillado esa zona, un poco disimula, a lo de decir. Guau. Qué bestia. Vale. 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 Esto sería... Aquí no puedo, ¿no? Vale. Vale. Y vas equipando con pedas heroicas. No lo hablo. Vale. No me quito apenas. Y... ¿Cuál más te pongo? Ya esta, vale. Vale. Vuelta hasta ahí, vuelta hasta ahí. El otro grupo. Hasta aquí. Vale, todo así como todo ya. Se muere un caminante. No es ni tan mal. Este es el de 3. Venga. Y tú como está fulano. Aquí low level. Vale. Andame por ahí. No me da igual. Vale. 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 ¿Vas a ir, Domok? ¿Qué te parece? Ah, no, aún puedes pillar vitalidad ¿Por qué tienes distancias cortas en vitalidad? Y vas con este rifle Vale, ya sé Y ahora sé, distancias cortas Vamos a regresar Los ejércitos Tenemos aquí Un ciudadano de Notilgastos Que puede ir perfectamente aquí ¿Ah, se está moviendo? ¿Están bien? ¿Esto se está moviendo? No, está... Primero tiene una flota de mentira Una flota de mentira que está ahí parada Que es de esto Vale Pero vamos a que esa flota No tiene todas las mejores que debería Y si vengo aquí ¿Es esto, no? Creo que sí Vamos a ver Ah, es que estos no tienen naves propias de agua Claro, tiene sentido Entonces realmente la flota esa es un poco ñorda Porque en vez de flotar Lo que me están haciendo es me la va a estar Lo que me están haciendo es me la va a estar Fuera Vale, luego por aquí no tenemos nada especial Por aquí deberíamos tener las mejoras de esto Pero todavía no está Vale 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 Oh, oh. Oh. Mejoran toda la lanza. Ay. No. Y esto literalmente son solo dos. Es que es raro. No. 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 vamos a controlar los mares vamos a ver 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 dos propagadores y me haría falta un tercero y un cuarto estos tres con ese grupo este con los barcos no sé si debería estar bien vamos a ver 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 Así son 3 de estos, y aquí tenemos 0, 0, y el otro grupo que estaba yendo, que no está yendo, que es este, vale, vamos allá, vale, como son 3, 4, 5, 6, vamos a ponerlo así, eso será mi palotón de limpieza acuática, vale, y nosotros que todavía no es suficiente felicidad, ¿verdad? Estamos simplemente a la vez, bueno, me venía bien que dices un poco más de cañita, la verdad. El patrón me podría combatar tan bien rápido, patrón... ¿Qué demonios es este? Vale, es una máquina controlada por lo menos, vale. Vale, tú tienes comida, en primera instancia comida, así que haz comida. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y queda list. Gracias. 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 Gracias.